Es como una mula italiana, no sé lo que soy, como Catarina de Medici. Como me de un bocado que te llevo en aquí, que lo sepa. Qué bárbara, qué bárbara soy, qué bárbara. Estás grabacito. Hola, Luca. Vente, ven. Vente, hijo, ven. Vente, que se acerre. Vamos a ir para ti, se va a llevar. Vamos a ir para ti, mamá. Vamos a ir para ti. Vamos a ir para ti.